Y el señor también, Rodrigo Pacheco, Pachecation, compañero y amigo, que nos va a hablar de esto que está hablando Pascal, del impacto económico de la guerra, que es una cosa salvaje. Por ejemplo, los precios del petróleo, a nosotros creo que se nos ha olvidado que somos ya importadores y no exportadores de petróleo, y la verdad es que estaban preocupados, por ejemplo, autoridades en materia financiera, porque dicen, no, es que está muy bien, porque ahora ya la mezcla mexicana creo que cerró ayer en 119 dólares por barril. Pues sí, nada más que el problema es que ahora lo andamos comprando para hacer gasolina. Exactamente, mi querido Paco, qué gusto estar contigo. Y es que ayer cerró en niveles la mezcla mexicana de exportación, que no veíamos desde el verano de 2008, previo a la gran crisis financiera de aquel entonces, ¿te acuerdas? 2008-2009. Y esto evidentemente supone un reto para las finanzas. Por un lado, porque exportamos petróleo, eso nos da divisas, el barril de petróleo está calculado en 55 dólares para este presupuesto de 2022. Y entonces, pues tiene un remanente, digamos, un excedente importante. Muy importante. Pero por otro lado, pues tienes un aumento en los precios de la gasolina, que importamos el 60% de lo que consumimos. Ayer veíamos que en Estados Unidos llegó a superar los 4 dólares por galón. Normalmente está por ahí de los 2 dólares, para darnos una idea de lo que esto significa. Entonces vamos a importar gasolina más cara. Claro. Por más que tenemos Deer Park, pues no dejan de ser importaciones, y no deja de tener estructura de costos dolarizada. Claro, aunque tengas una especie de subsidio, porque la refinería es tuya, pero el costo, finalmente el costo del petróleo y además. No sé si en Deer Park estamos enviando petróleo de petróleos mexicanos o estamos comprando del caro, porque si no... Exacto. Porque el mexicano está a 119, pero el West Texas está en 136, y el Brent del Mar del Norte en 139. Ahorita ya bajó un poquito, no sé exactamente por qué, porque claramente lo que ya había ocurrido con el petróleo ruso, que es, digamos, el tercer país del que importa a Estados Unidos. El primero es Canadá, por mucho, luego viene México, y abajito de México está Rusia. Eso es interesante. Si baja la producción petrolera mexicana, nos va a rebasar... Bueno, ya no ahora, pero nos iba a rebasar Rusia. Y eso te lleva a que evidentemente los precios internacionales van a subir, pero ya se había dado por descontado, digamos, la medida que tomó Estados Unidos, y muchas empresas, Exxon, Shell, British Petroleum, etc., habían dejado de comprar petróleo ruso, no por un tema de ética, etc., sino porque dijeron, bueno, me llego a cruzar con las sanciones financieras que impone Estados Unidos, y esto va a ser un desastre. Ahora, yo creo que eso también explica el súbito, inexplicable acercamiento de los Estados Unidos con Nicolás Maduro, que es una locura. Yo no sé a quién prefiero que le compren petróleo. Sí, pues por lo menos no tiene armas nucleares Nicolás Maduro, pero bueno, pues parece que la radiación le afectó el cerebro hace muchos años, porque realmente la economía no entiende nada. Pero bueno, más allá de ello... Ni de muchas cosas. Más allá de ello, mi querido Paquito, el asunto entonces es que parece que los precios ahí van a estar, pero obviamente con riesgos importantes. Ahora, hoy se da a conocer la inflación en México, porque la gente se preguntará, bueno, sí, la guerra y lo que tú quieras, qué susto, pero cómo me afecta directamente al bolsillo. Pues sí nos afecta, porque evidentemente si tienes altos precios de los energéticos, del níquel, del paladium, etcétera, esto hace que, por ejemplo, en el sector automotriz que es tan importante para México, pues se va a ver afectado. Y del lado del... Y si te sube la gasolina, te sube todo lo demás. Te sube todo, más los fertilizantes, que van a la cadena de alimentos y que finalmente son un insumo clave, no solo el transporte, sino los fertilizantes, y los precios de los alimentos suben. Bueno, ¿cómo quedó la inflación? Y entonces, ¿qué va a pasar con México? Pues que vamos a tener más inflación. Claro. ¿Cómo estuvo la inflación en febrero? 7.28% a tasa anual, una variación arriba del 0.80, que es más alto de lo que había anticipado Citibank MX. Subió con respecto a enero. Elementos como el limón, por ejemplo, subió 166%. Y pensaríamos que en enero había llegado un pico. Pues no, subió 15% más con respecto a enero el limón. La cebolla, 120%. Y todo lo que tiene que ver con carne de cerdo, pollo y res, arriba del 10%. ¿Y el limón y la cebolla, por qué subieron? Pues ya no sé si es la interferencia en Michoacán en el tema del limón. Y la cebolla, la verdad es que desconozco qué haya ocurrido, pero claramente se está manifestando en los precios de muchos alimentos. No coma guachile, haga patria. Exactamente, ni el famoso pico de gallo, mala idea en esta coyuntura, mi Paco. Estoy de acuerdo. Mi querido Rodrigo, interesante plática, como siempre, del señor Pachecation. Gracias.